Eso va ahí que hay una cosa, es azul, es mi mochila y yo voy a ir ahí, este es el último transporte y esto es la estación de Trotro de Agona, que es como el último pueblo así, antes de llegar a un día vivo pero aún me quedan 1 o 2 horas Hello What's up? Y bueno, estas son mis vecinas y todo esto Eso va ahí el pañuelo Mira Si puede pasar Y so Cheng Pañuela ¿Cámos dice? Hola ¿ также? Hola ¿Paguedes decir ya lo que vis Roy? No que conocen Ni que el hombre esün ¿Paguedes? He Sí Me queda un rato para que se me llene la furgoneta y me pueda marchar. Bueno, así es como voy vestida yo, en fin, voy con unas pintas, mira. Este es el baño. Esto es la estación de Trotro. Y aquí está mi coche. Mi coche, mi guagua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo había otro con las maletas y todo eso que con la gente dentro no puede bajar la ronda. ¡Muy bien! Ya, ahora me voy a ir No está mal Es demasiado lucho Si, 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 si Si, si Mira, mira, las ruedas van a explotar así Ya soy a la gente y todas las animalitas aquí Oura, ¿Quieres decir hola a mis amigos? Sí Vamos a decir hola Hola Pues bueno Hola ¿Cómo estás? Hey, Barbara Aquí están las cabritas y la ambulancia Y aquí está la gente Buenas tardes Y ahí está Kofi, mi niño favorito Kofi ¿Estás bien? Ya sí A ver, ahora iré a mi casa Pero usted es grandeada al lado Me voy a poner la sombra Así está Pesca, pesca. Pesca, pesca. ¡Sí! ¡Pesca! 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 El último tramo ya. Este es un alumno mío. ¿Estás bien? Nada, pase. Bueno. Ya estamos llegando ya. Me queda poco. Estoy sudando. Tengo un pañuelo y todo. Pero... Venga. Ya no queda nada. Hay que la marea está alta. A ver que no se corte ahora. Vamos aquí. Pines. No quieren inside. Llegó a la cried. Retoco te bailas. La cajada se den comentarios. El agua se establece.